Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Carlos y con mis compañeros os voy a presentar nuestra aplicación, ¿vale? Voy a empezar explicando el por qué surgió esta aplicación. Seguro que algunos de ustedes practican deporte a diario. Bueno, seguro, ¿no? ¿Sí, no? Seguro que algunos de ustedes están en su sofá viendo el deporte. ¿También? ¿Sí o no? Además, ¿no? Bueno, pues bien, cada día que pasa la gente se anima más a hacer deporte, a disfrutar de la vida sana, ¿vale? Nuestra aplicación va para cubrir la gente que está haciendo deporte, ¿vale? Y que… Estoy un poquito nervioso, ¿vale? Siento mucho. Bueno, hemos visto en un nicho de mercado, ahora mismo en Internet, o sea, en las aplicaciones app de juegos, de que no hay manager de atletismo. Entonces, nuestra aplicación es un manager de atletismo, ¿vale? ¿A quién va dirigido nuestro juego? Nuestro juego va dirigido a toda la gente que le gusta el deporte. ¿En qué consiste nuestro juego? Nuestro juego consiste en crear un yo virtual, tú estás jugando con tu yo virtual, ¿vale? Creas tú como tu avatar, como tu avatar del juego y compites realmente en carreras en escenarios reales, ¿vale? Entonces, tendrías la configuración personal con todas las carreras, donde sacarías puntuación, irías ganando ranking, competirías con tus amigos y luego, conforme fuera ganando puntos, tendrías acceso a comprar material deportivo, a tener paquetes de entrenamiento, paquetes de salud, ¿vale? Es como las carreras de maratón, pero en la parte virtual. Bueno, nuestros usuarios, pues son tanto deportistas como aficionados, como jugadores de videojuegos, porque también hay jugadores de videojuegos que no son aficionados al deporte, pero que son aficionados al juego y que disfrutan de todos los juegos. ¿Cómo llegamos a nuestros clientes? Pues bien, podemos llegar a nuestros clientes de diferentes maneras. A través de redes sociales y profesionales, a través de revistas deportivas, tiendas de deporte, información en carreras populares, disponer de deportistas de élite, que es hablar con deportistas de élite que corren y que nos hagan publicidad de lo que es la aplicación. Bloggers de juegos, plataformas de descarga de app, bueno, un poco en este sentido. Nuestra fuente de ingresos. El modelo de negocio sería free to play, microtransacciones. ¿En qué consiste esto? En que nosotros tendríamos una configuración inicial de lo que es el deportista, que iría creciendo poco a poco con su puntuación, con sus carreras, ¿vale? Y a la vez de eso vendríamos unos paquetes de mejora, tanto de mejora de alimentación, mejora de material deportivo, mejora también de fisioterapia, porque, por ejemplo, si tú estás corriendo dos carreras muy importantes en dos semanas diferentes, tienes mucho riesgo de lesión y necesitarías recuperarte de esas lesiones si quieres volver a seguir corriendo la semana siguiente. Bueno, no sé si ustedes han visto alguna vez algún manager de fútbol, algún como el pez de fútbol, bueno, pues son juegos que enganchan mucho y, bueno, esta es un poco la evolución económica que tenemos pensada para el juego. Empezaríamos perdiendo dinero, pues es normal. Nuestra intención es aglutinar las máximas descargas posibles para, con ese número de descargas, ir a patrocinadores de verdad, de material deportivo, para que en nuestra tienda deportiva estuvieran materiales reales, prendas deportivas reales, zapatillas reales, camisetas, pantalones reales, incluso clínicas de fisioterapia reales, que hiciesen su publicidad dentro de nuestra aplicación. Dese en cuenta que ahora mismo las aplicaciones de manager de fútbol tienen más de 250.000 descargas, cualquiera de ellas. Estamos viendo aplicaciones que tienen seis meses de vida. Y, bueno, aquí van a tener ahora una pantalla con los datos económicos globales que pensamos y, nada, muchas gracias y espero que les haya gustado la idea. A mí me ha quedado alguna duda respecto al modelo de negocio en sí, porque no sé al final si es un juego virtual basado en una serie de acontecimientos para el deporte y asesoramiento virtual, a través de…, explícalo un poco mejor. Vamos a ver, le explico un poco cómo funciona el tema. Sería como si usted configurase su deportista con su nombre, con su apellido y competiese en carreras reales. Por ejemplo, usted podría ir a la Maratón de Nueva York, que en su vida real a lo mejor no podría, por dinero, primero por dinero, por su circunstancia de su vida, porque no tiene tiempo, por su trabajo. Y usted podría correr, hacer su vida deportiva realmente, pero de manera virtual. Entonces, podría competir en las competiciones que ha soñado, podría correr las carreras populares que ha soñado correr. Entonces, sería como una competición virtual con tus amigos, con gente de todo el mundo, porque esto es una aplicación que iría a todo el mundo. O sea, estarías corriendo con gente de China, de Rusia, cualquier persona, ¿vale? En el 17 hay un quiebro importante, con la subida de ingresos exponencial muy importante. ¿A qué se debe? Bueno, esto, como siempre, es un poco una estimación. Nosotros hemos pensado que lo que hay que coger es la inercia de presentar un producto. En principio, empezaremos por el producto del atletismo, que pensamos por nuestra investigación, que ahora mismo es una de las cosas que más está de moda, más se lleva, más tiene de running eye, la gente le gusta vivir la vida sana, se ha integrado en lo cotidiano. Pero, claro, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ampliar a otros deportes que también son mayoritarios. El ciclismo, por ejemplo, es uno de ellos. La natación podría ser. Pero, bueno, nosotros hemos planteado primero el ciclismo. Luego, una idea que nos lo ha dado uno de los teachers que han estado hoy con nosotros, que era como hacer una especie de olimpiada clásica griega, que también puede ser muy atractivo. Vender zapatillas o chanclas en plan, sandalias en plan griego o túnica. Y seguir ahí, pues, por ejemplo, ampliando el mercado de manager, de sumo. Entonces, la cuestión es que el grupo iría creciendo poco a poco. Y quizá por eso estimamos que puede ser que se dispare en cierto momento, por fama. Yo tengo una duda en cuanto a dónde empieza el juego y dónde empieza la realidad. Porque, según comentas, puedes correr todas las carreras del mundo, de la maratón de Nueva York o lo que sea, pero en el juego jugando o también haciéndote un escenario en tu localidad simulando la realidad. Bueno, nosotros tenemos pensado incorporar una parte virtual real, que es con los programas que ahora mismo da API, como Runastic, Edomondo, Runkeeper, que son programas que tú utilizas en tu vida diaria para controlar tu carrera. Gracias.